...te quiero... ¡Vamos! ¡Aire! Eres como yo te quiero, y eres como yo te quiero Y eres una cacerita para una noche de enero ¡Aire, ere, ere, mañana intenté Que me duelen los brazos de mantenerte Gracias Si te quieres venir, vente, que me voy a divertir Que me voy a divertir, que me voy a divertir Si te quieres venir, vente, que me voy a divertir Que me voy a divertir, que me voy a divertir A los torres de la fuente por ver el agua salir Ay, tu madre viene, échale una mentira y antes que llegue Y una dicen que les queda y se la vamos a echar Y una dicen que les queda y se la vamos a echar Y se la vamos a echar, y se la vamos a echar Y a la peña del calderón, a un perro del pirata Ay, bebe, 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 y anda graciosa Y el domingo que viene será otra cosa Gracias